Peña, Peña, Peña corazón, Peña, Peña, Peñarón Los muchachos de la Peña ya empezaron a jugar Y su fe inquebrantable le dice que vencerán Con bravura y gran cariño su divisa llevarán El sospecho del terreno con el solo tres camino del valor y la amistad A la carga Peñarón, Peñarón, Peñarón Roja y verde tradición, Peñarón, Peñarón Conce leones siempre unidos con mil ansias de triunfar A la carga Peñarón, Peñarón, Peñarón Roja y verde tradición, Peñarón, Peñarón Lucharemos sin cesar para así poder gritar ¡Dale, dale, Peñarón! ¡Y eso! ¡Arriba la Peña! ¡Hoy matamos! ¡Y eso! ¡Oh, oh, hey! Mira aquí vienen llegando, Fijurín con la bandera No me guiso la merluza La bricha y el cabezón A la carga Peñarón Hoy no pasamos, Barón, hoy estamos completos Hoy seguro que pasamos al frente A la carga Peñarón, Peñarón Roja y verde tradición, Peñarón, Peñarón Conce leones siempre unidos con mil ansias de triunfar A la carga Peñarón, Peñarón, Peñarón Roja y verde tradición, Peñarón, Peñarón Lucharemos sin cesar para así poder gritar ¡Dale, dale, Peñarón! ¡Arriba la Peña! ¡Eso! ¡Oh, oh, hey! ¡Peñarón!